Hola, ¿cómo les va? Soy Sandra Deleli, soy responsable y diseñadora de la marca Bebú. En esta colección presentamos en el SIX la inspiración del Festival de Cannes. Espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Diego Vinetti y estoy acá presentando la colección Otoño-Invierno en la Embajada China para 6 o'clock. ¡Suscríbete al canal!